Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar un poco más acerca del análisis de datos. Y por lo mismo tenemos un invitado muy especial. Él se va a presentar y nos va a contar a qué se dedica en la vida. Bueno, pues mi nombre es Carlos David Seligman, yo soy profesor universitario y ahora estoy también estudiando y conociendo y maravillado por el mundo de Analytics y lo que puede hacer para nosotros el Power BI. Genial, Carlos David, bienvenido. ¿Y qué vamos a aprender hoy? Pues la idea es importar un archivo de texto plano separado por comas. Es una de las importaciones de datos más usadas en negocios. ¿Y esto por qué es tan usado? ¿Qué particularidad tiene esta acción? Pues básicamente todas las bases de datos de los últimos digamos 30 años son capaces de exportar en datos planos, en texto separado por comas, que es CSV. Y pues eso sería. Buenísimo. ¿Y esto que vamos a hacer es difícil o es fácil? Pues depende. Si los datos están bien estructurados, se puede importar, limpiar, transformar los datos y hacer gráficas en algo menos de 10 minutos. Buenísimo. Eso es lo que todos necesitamos, que sea rápido. Entonces, excelente. Adelante, Carlos David. Les voy a mostrar el archivo que vamos a usar. Es un archivo plano. CSV. Comas Separated Value. Y le voy a dar, abrir con bloc de notas para que sea evidente cómo es. Esta rápidamente es la estructura, donde en la primera fila están las columnas y después están los datos separados por comas. Entonces, debemos tener cerrado el archivo. En Power BI nos vamos a Transform Data, lo que nos abre el Power Query Editor. Y acá hacemos un nuevo query con ese archivo. Entonces, vamos aquí a Ejemplos y abrimos el archivo de Equipos, por ejemplo. Y acá tenemos que darle el delimitador. En este caso, no está por comas, está por colon o punto y coma. Entonces, le damos por coma. Y acá, sí, es la estructura que estábamos esperando. Y acá, ya lo podemos dar Close and Apply. Fíjense que el Power Query Editor me aplicó una serie de pasos automáticamente. Los que no me sirvan, los puedo borrar o los puedo modificar. Le damos Close and Apply. Y ya en Power BI, puedo tener. Ya en Power BI tengo entonces la tabla de Equipos. Y acá puedo hacer alguna visualización. Por ejemplo, puedo crear una tabla. Arrastrando o señalando dentro de la visualización de tabla. O sea, el nombre de la confederación. Y el nombre del equipo. Esto es... Arrastra muchos equipos. Pero acá puedo decir que sea el conteo de los equipos de la confederación. Y le puedo aplicar, por ejemplo, un PAI. Entonces, acá representa el porcentaje de equipos en cada confederación. Bueno, amigos. Realmente me sorprende lo fácil que es lograr este tipo de importación, transformación y finalmente de gráficos. Muchas gracias, Carlos Babil. No, pues con mucho gusto. Fantástico. Y antes de que se me vaya, me gustaría saber de qué vamos a hablar la próxima vez. Porque lo vamos a volver a invitar. Pues muchas gracias. La idea sería importar unos datos de otra fuente. En este caso, datos de Excel. Que también es bastante usado. Transformarlos y hacer algún reporte con esto. Maravilloso. Porque todo el mundo usa Excel en el mundo empresarial. Sobre todo las cimes, los que no tienen tanta integración. Entonces, no puedo esperar hasta la próxima vez. Pero antes, le cuento a la audiencia. Que nos puede mandar sus preguntas, comentarios sobre el análisis de datos. Y temas relacionados con inteligencia artificial. Y aquí en Textera, vamos a hacer todo lo posible por resolverlos. Muchas gracias, Carlos David. Muchas gracias, Felipe. Hasta luego. Malte. Chau. Chau, chau. Chau. Chau.